Vamos a ubicarnos por un momento en la Europa del siglo XIV. Esto, para ubicarnos en el tiempo, fue más de un siglo antes de la conquista de América por la corona española. Pero, bueno, muy lejos de esta situación, en Europa ya se estaba dando una de las epidemias más importantes y más azotadoras de la historia humana. La peste negra, también llamada muerte negra o peste bubónica, comprometió a todo el continente europeo sin dejar ni un rincón del viejo mundo a salvo. ¿Pero por qué se les dio este nombre tan particular? Bueno, les traje una cita de una escritura denominada El de Camerón de Bocaccio, que dice Al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y en las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se la llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes. Estas hinchazones que menciona Bocaccio son consecuencias de la inflamación de los ganglios linfáticos y, como bien cuenta él, hace 700 años, se llaman bubones. Y aparecían tanto en las axilas como en el cuello o en la región inguinal. Entonces, estos bubones eran dolorosos, podían romperse, supurarse, podían sufrir hemorragias, lo que tornaba la lesión de un color piel a un color más oscuro, más negruzco. Y estas fueron las razones que le otorgaron luego el nombre de peste bubónica y peste negra. Según el Bocaccio, el surgimiento de los bubones y de las manchas negras eran indicio de una muerte próxima a la mayoría de los casos. Esto era desde el inicio de los síntomas, cinco días que pasaban hasta la defunción. Entonces, lo que estaba pasando era que había llegado una enfermedad totalmente inesperada, de la cual no se conocía ni la causa, ni la transmisión, ni tampoco podían definir bien la naturaleza o el cuadro típico de la enfermedad. Mucho menos como frenarla, es decir, como tratarla. Tanto que le adjudicaban a la enfermedad un origen o una causa medio trágica y hasta de la mano de lo apocalíptico. Como por ejemplo, había teorías que planteaban que el advenimiento de la peste era un castigo de Dios por los pecados. Entonces las personas salían a las calles desfilando mientras se azotaban con látigos como para liberarse de justamente esta calamidad que estaban viviendo todos y todas. O también la típica imagen que conocemos sobre los llamados médicos de la peste, que se cubrían todo el cuerpo, incluso la cara, para ir a tratar a los pacientes. Y también llenaban tanto la máscara como toda la superficie con sustancias aromáticas o hierbas, porque creían que de esta forma se iba a repeler este mal que circulaba por el aire. Pero bueno, gracias al avance en la ciencia y al conocimiento de los microorganismos y con esto de la microbiología, podemos llamar hoy a esta gente etiológica que causó tanto desastre como Yersinia pestis. Entonces, ¿cómo es que llega Yersinia pestis a infectar al humano? Bueno, es importante saber que se trata de una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite desde un animal, en este caso las ratas, que son al reservorio, al humano. Y la transmisión de esta zoonosis se da a través de un vector biológico, que en este caso es una especie de pulgas, que son las Xenopsila chopis. Para entender un poco más, vamos a suponer el caso de que una pulga se alimenta, es decir, pica a una rata que está infectada por Yersinia pestis. De esta forma, a través de la picadura, ingresan las bacterias que estaban en la rata a la pulga y se multiplican. Pero se multiplican en el intestino y lo obstruyen, cosa que es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera no puede pasar el alimento más allá del sitio de obstrucción, lo que va a generar que la pulga, que va a estar totalmente hambrienta porque el alimento que ingiere no le sirve, vaya y pica a un humano, supongamos que es sano. Y entonces, durante la succión de la sangre, regurgita desde el intestino a la bacteria. Y así, de esta forma, ingresa directamente al organismo del humano. Volvamos un poco al contexto histórico de la peste. Es decir, cómo llega a infectar al humano y cómo hace para propagarse tanto y tan rápidamente por todo el continente europeo. Bueno, en principio, es importante entender que no era la primera vez que sucedía una epidemia de peste negra en el mundo, ni tampoco fue la última. Es decir, hubo en la historia varios episodios, pero ninguno fue de tal magnitud. Pero hubo un factor que fue determinante en la propagación de la peste por Yersinia, que fue la existencia de la Ruta de la Seda. Esta era una red de correderos comerciales, tanto marítimos como terrestres, que conectaban China, quien vendía su seda o los gusanos de la seda, a Europa y África. Estos barcos comerciantes eran los que llevaban las ratas y con las ratas las pulgas, que al desembarcar en los puertos europeos, infectaron a los pobladores europeos. Y desde este punto no hubo mucha forma de revertir esta situación. Bueno, y para cerrar, espero que les haya gustado, que les haya despertado interés. Por más que parezca un tema viejo o del pasado, la verdad es que no, que todavía no se radicó la enfermedad y existen casos aislados. Por ejemplo, hace muy poco sucedió en Estados Unidos, en una persona estadounidense. Y bueno, con lo cual esto quiere decir que no se termina acá. Y bueno, les dejo un abrazo. Gracias.